Hace caballito ese puente Mira, baila, baila Miren a mi que filmo túneles Música Amigos vamos a conocer aca el complejo Muxili es una de las 7 comunas sáchilas que queda aca Música Aquí hemos llegado amigos al primer lugar que se llama el complejo turístico este es el complejo turístico Muxili amigos hemos llegado aquí se ve super bonito aca en la entrada y con bioseguridad la vez que vinimos no había estos protocolos de seguridad pero ya llegamos aca amigos vamos a ver que pasa dentro ¿Para qué vino? Bienvenido, gracias por visitar nuestra comunidad sáchila centro turístico Muxili la comuna chiburte bueno primero vamos a cumplir el protocolo de bioseguridad este me quiere suerte el sitio amigos para estar como que protegidos no? si, la temperatura como estoy? cuánto tengo? estoy normalito ya yo por aquí esto gracias 25,7 ah bueno vamos a pasar para poder explicar sobre el lugar turístico vale, muchas gracias ok bueno amigos como podemos ver aca hay cabañita bueno ya nos van a explicar todo miren pero este es el sendero esta es la entradita como quien dicen turismo sáchila Muxili este es el primer punto que hemos visitado y bueno vamos a conocer un poquito mas de aquí de la cultura en el lugar como les dije que estaba visitando es una de las 7 comunidades la comuna chiburte donde que van a conocer dentro de los senderos 16 estaciones esta es la historia el origen pintado esta el telar un baño de sauna donde que va a explicar como se hace el procedimiento la casa del árbol fucapit se le dice nuestro idioma bueno igual manera tenemos el museo vivienda donde que van a encontrar las cosas ancestrales como vivía antiguamente y la caverna la música y la danza todo el recorrido consiste también el costo de 5 dólares por persona un costo un tiempo de media hora ya y huela muy buenas tardes bienvenidos mi nombre nativo es huela significado de huela es protector de la selva voy a hacer su guía en la tarde de hoy cualquier inquietud duda pueden preguntar siempre vamos a hacer el recorrido de 16 estaciones llevando lo que es el protocolo de bioseguridad bienvenidos vamos a continuar lo que es el recorrido listo amigos estamos preparados para conocer este esta comuna esta comuna que es muy interesante vamos a conocer es como vivían antes su cultura eso es muy chuli la comuna muy chuli bueno como yo veo si tienen que tener un poquitito de cuidado por si la comunidad que están visitando la tarde de hoy se llama comuna chihuilpe todo lo que es la comunidad si somos siete comunidades sáchilas esta es la comuna más cercana a la ciudad el centro cultural se llama muy chile si como podemos observar aquí en el letrero son dos palabras fusionadas en una sola tapamos la letra s nos queda la palabra mu que en español es el achote símbolo de vida para nosotros lo que es chile es una línea de conocimientos la cual vamos a hacer a saber más lo que es en la primera estación la cual en español muchili es una cultura viva de conocimiento en esta parte tenemos lo que es la matita de lo que es el mu el achote si podemos observar su fruto lo abrimos el interior es totalmente las semillas de color rojo como lo pueden observar naturalmente mientras lo frotamos más seguido el color se hace más intenso como lo pueden observar totalmente natural de esta manera nosotros esto lo llevamos el símbolo de vida como ustedes lo pueden observar lo llevamos en el cabello si vamos a continuar por este lado en el lado de aquí podemos observar lo que es el cua si cua 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 es el algodón nativo como podemos observar son tres fases de lo que es el cual primeramente es una flor si la flor se llama cuál luli la flor del algodón si luego de caer la flor se cierra se hace un botón como observamos aquí de esta manera al pasar los días ella va abriéndose de muy poco poco a poco hasta que va saliendo lo que es el algodón de esta manera si retiramos retiramos también las semillitas y nuevamente volvemos a sembrar y a tener nuevas cosechas como pueden observar son muy fértiles las semillas es una plantita de un ciclo corto si a los seis meses empieza a dar sus primeros frutos da tres veces si da tres veces fruto y luego de eso va secándose por sí solo pero las semillitas son totalmente fértiles y ya de pronto se caen por ahí tiraditas ya empiezan a nacer nomás el baile es una de las principales actividades que realizan los sáchilas antes y después de desarrollar las diversas ceremonias que forman parte de sus tradiciones entre ellas rituales medicinales baños de suerte y adoración a los elementos que consideran sagrados cada danza tiene un significado especial para los integrantes de esta etnia en medio de las siete comunidades desde los más pequeños hasta la tercera edad aún profesan la idea de que a través del movimiento corporal rinden homenaje a los dioses y a los hábitos que emplean para subsistir estamos aquí en la primera estación que es mu mu nun ya si en el mu mu ya nosotros tenemos la costumbre de hacerle una pequeña señal con lo que es el mu que es símbolo de vida protección que es el fruto del mali si en español es el huito siempre se le hace una rayita aquí al al momento de aplicarla el fruto no tiene mucho color si después de los 10 20 hasta 30 minutos va tornando un color azul profundo pero siempre se le da a conocer que el fruto la rayita de este fruto no le va a salir enseguida va a quedar en la piel durante ocho o diez días en la piel de esta manera si la cual si de pronto los visitantes pues desean pues se le puede aplicar lo que es el fruto del mali si para nosotros como una protección a su vez también se le hace una pequeña rayita con el mu símbolo de vida este lo que es el músico y le va a salir enseguida desea de pronto de lo que es el mu o lo que es el el mu o lo que es el mu o lo que es el mu y el mu ya muy bien para acá muy bien eso el pana jj Bienvenido, gracias La cual para nosotros, lo que es el Mu, símbolo de vida Hace muchos años atrás, nuestros antepasados Ellos fueron atacados de la epidemia de la fiebre amarilla y los granos de la virgüela La cual muchos fallecían Eso pasó en la primera asentación que tuvimos en lo que es noroccidente de Quito San Miguel de los Bancos, a Negalito En ese lugar fue la primera asentación y donde fueron atacados de esta epidemia Muchos fallecían, los chaschiponés, los chamanes ya habían hecho mucho Habían probado toda la medicina de la zona Y no habían conseguido parar la epidemia Entonces ellos se reunieron entre los tres chaschiponés De apellidos Calazacón, Aguavil, Saracay Ellos tomaron la decisión de hacer el ritual del Nepi Nepi es la liana alucinógena Bueno, en español es la ayahuasca La cual tomaron esa decisión de hacer ese ritual dentro de una cueva, una caverna Durante tres días, tres noches Al finalizar la tercera noche ellos tuvieron una visión Tuvieron un sueño de una mancha roja y una mancha negra Que les podía salvar la vida No sabían que era el achote, solo se dirigían por el color Ellos partieron de ahí, de ese lugar, porque no encontraron Ellos buscaron entre raíces, tallos, hojas, frutos, pero no encontraron el color rojo Al momento de llegar a la parte costa, ya a la parte cálida Se les presentó este fruto La cual al momento de abrirla Notaron que sus semillitas eran de color rojo Y al momento de frotarla el color era más intenso ¿Sí? Más intenso De esta manera Empezaron a desgranarla en grandes cantidades Y los granitos de la virgüel es muy, del mu es muy fresco Y empezaron a aplicarse a la piel, todo el cuerpo, de pies a cabeza De esta manera Entonces al momento de aplicarse lo que es los granitos del mu, del achote La fiebre iba bajando, porque era muy fresco ¿Sí? Iba bajando la fiebre Se dejaron el mu en la piel, el achote en la piel Durante varios días Notaron que al pasar los días se iba secando el achote También iba secando los granos de la virgüela Al pasar ya más los días Ya se sintieron ya recuperados, sin fiebre Ya con los granitos de la virgüela Ya secos, ya se sintieron ya mejor Entonces ellos tuvieron Que, bueno, pues la creencia del chachiponé Era que el hombre Sáchila portaba la epidemia en el cabello En aquel tiempo nosotros teníamos la cabellera larga Como los quichuajotabaleños Él les dio la orden de cortarse el cabello A todos los hombres Sáchilas Porque ellos se iban de cacería o de pesca Muy lejos de lo que es la tribu Al momento de regresar Entonces ellos venían trayendo esa epidemia en el cabello Antes de que se vayan a cortar El líder, el chachiponé Les dio una tapita de lachote Para que le dieran forma al cabello Al momento de irse a cortar el cabello Ayudándose de uno a otro Utilizando en aquel tiempo Piedras auxilianos y corteza de caña guadúa Le dieron forma De esta manera llevar el cabello Como la tapita de lachote Y pintarse con el lachote De esta manera estamos agradecidos Con este fruto La cual hoy en la actualidad Lo llevamos toda vida En lo que es la vestimenta de la mujer Sáchila Podemos observar acá en este lado El tunán Es la faldita multicolor Representa los colores De la belleza de la naturaleza De lo que es el arco iris Las diversidades de las montañas En aquel tiempo La mujer Sáchila Solo vestía los collares Que se llaman guín Y el tunán Como podemos observar en la fotografía Cuando llegaron ya Los primeros colonos Aquí a Santo Domingo Llegaron también ya las monjitas Enseñándolas ya a cubrirse En la parte de adelante Utilizando telas finas Como podemos observar aquí Brillantes En la parte de atrás De la misma manera Como una capita De esa manera Pues se viste la mujer Sáchila También los primeros colonos A nosotros nos denominaron Indios colorados El motivo Porque a nosotros nos vieron Con el achote Color rojo Por eso nos habían denominado Indios colorados Hoy en la actualidad Pues nuestro verdadero nombre Que es Sáchila De esa manera Pues Sáchila En español quiere decir Sa es verdad Chila es gente Sí, verdadera gente Lo que quiere decir Sáchila En el lugar que nos encontramos En este momento Se llama Shistaya Shistaya Quiere decir La casa del telar Sí En este lugar Nosotros realizamos Nuestros atuendos Sí, la cual es el Manpechampá El faldín de color Blanco con negro El tunán De la faldita multicolor De la mujer ¿Cómo lo realizábamos En aquel tiempo? Utilizando Lo que es El cua Era un proceso Muy largo En aquel tiempo La cosecha Primeramente Luego de eso Retirar la semilla El proceso Para realizar Lo que es Un tunán O un manpechampá Se demoraba Alrededor hasta De dos meses Para una sola prenda El tunán El manpechampá Bueno pues Se necesitaba Más de Cuatrocientos Metros De hilo Lo sacábamos De aquí Del mismo cua Algodón Hoy en la actualidad Pues ya está Introducida Lo que es La lana industrial Ya es más rápido La lana ya viene Con colores Ya viene Ya solo se compra En los mercados Y El tejido Si sigue manualmente Eso no ha cambiado Para nada De esta manera Se va realizando Lo que es El hilo Oye salía largo Y queda todavía De aquí salen Tres metros De hilo Para un tunán Un manpechampá Se necesita Cuatrocientos metros De hilo Ahora pues También les voy A enseñar Algo de mi idioma Si de pronto Desean aprender Vamos a aprender Lo que es Los saludos Nosotros Para decir Buenos días Vamos a decir Tzara majoe Tzara majoe Sí Buenos días Tzara majoe Muy bien Buenas tardes Decimos Tzara kebijoe Tzara kebijoe Sí Muy bien Buenas noches Decimos Tzara kebijoe Tzara kebijoe Sí Tzara kebijoe Gracias Decimos Jo Jo Sí Gracias Jo Muchas gracias Decimos Duque Jo Duque Sí Muchas gracias Para decir Vamos O continuamos Decimos Sha Sha Sí Sha Es vamos O continuamos ¿Sí? Ok No olvidarse Porque al finalizar La excursión Les voy a tomar lección Y si no No podrán salir De acá ¿Qué tal amigos? ¿Les parece Este Esta comunidad? Está muy interesante Cada Cada parte Que nos están Comentando O dando a conocer ¿Verdad? Es Es súper chévere Vamos a ir a un lugar Súper increíble Que es como un mirador Un puente No sé Miren Ahí está Albert Periaga Buen día Hace caballito Hace puente Mira Báilalo Báilalo Se mueve La verdad Que es bastante Interesante Esto Se mueve Se mueve Se mueve Alí va No 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 Qué hermoso Qué hermoso De verdad Admiro eso Bastante Mucho Mucho Este Este lugar Se llama Mirador Sáchila Este lugar Es para que el visitante Tenga más contacto Con la naturaleza El río El río Que atraviesa nuestra comunidad Se llama Chihuilpe Al mismo nombre Que nuestra comuna Hay peces De vez en cuando Se ve lo que es Nutrias Está un poco Contaminada La cual Alrededor Hay lo que son Las iguanitas También existen Los animalitos La guatusa La guanta El armadillo Están en una especie De extinción Hoy en la actualidad Ya no sé Nosotros Ya no realizamos La cacería Conservamos Los animalitos Que hay alrededor Como podemos observar También la caña guadúa La caña brava La paja toquilla Es parte De nuestra vivienda Se realiza Lo que son viviendas Con lo que La caña guadúa La paja toquilla Bueno Espero que A ustedes también Les agrade un poco Esto Estar en contacto Con la naturaleza Este mirador Es super increíble Es super bonito Ahí está el río El puente Que pasamos Está super genial Miren Miren el puente Aquel Vamos a ingresar En este momento Es un templo sagrado Del Chachiponé ¿Sí? Antes era muy difícil Ingresar a este lugar Sin el permiso De lo que es el Chachiponé El chamán Si ingresaba Sin permiso Iba a tener dolencias De cabeza Mareos Vómitos De esa manera Pues hoy en la actualidad Se ha hecho un lugar Donde el visitante Puede observar El inicio De un ritual Una ceremonia Una limpia energética ¿Sí? Vamos a ingresar En este momento Sigamos Ya Órale Y yo Miren a mi que Filmo túneles Esto parece El ingreso A un túnel No pero Esto que ven aquí Tienen que ver El bloquejo Miren como inicia Esto Maestro Maestro Esto Ahora pues Nosotros Voy a hacerle Yo un pequeño Una pequeña Demostración De lo que es Un ritual Una ceremonia ¿ino? Lo que es ¡Gracias! 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 De esta manera es el inicio de un ritual, una ceremonia. Ya en un ritual más profundo vamos a escuchar más sonidos, aves, cantos. De esa manera se va complementando al lazo de unos 20 a 30 minutos lo que dura lo que es un ritual, una ceremonia. Bueno amigos, vamos a salir de este lugar de sanación. Espero que de verdad les esté agradando este lugar. Para que visiten acá en Santo Domingo de los Áchilas. La tierrita colorada como le digo. Mi tierrita. Vamos a continuar con más. Muy bien. Este lugar se llama lo que es Mastutoya. Mastutoya es un museo vivienda. Como pueden observar la vivienda está construida de lo que es la caña guadúa o la caña brava, como la conocen. En la esquina está lo que es el pambil, un árbol muy fuerte, muy resistente. Y el techo construido de lo que es la paja toquillo. De esta manera se realiza lo que es la vivienda desde hace muchos años atrás. Como pueden observar en una vivienda así no había un compartimiento, no había un cuarto, no había una sala, una cocina. Todo era una sola. En una vivienda de este tamaño pues habitaban de dos a tres familias. Aquí en una vivienda así. En el ladito de acá tenemos lo que es la cama. ¿Sí? En mi idioma se llama lo guá. ¿Sí? La cama es grandecita por la cual pues más dormían ahí lo que es la mamá con los hijos. El papá siempre iba de cacería o iba de pesca en la noche. Sí, al momento de regresar en la noche venía por la montaña. Siempre decíamos que se nos pegaba la mala energía, la mala vibra. Y para no transmitir a la esposa y a los hijos, a la familia, él dormía en la parte de acá. Siempre en lo que es un asientito como observamos allá. Se llama chispoló. Está construida de lo que es la boya, la balsa, que se la conoce, ¿no? En mi idioma se llama chispoló. Ya la esposa ya le tenía bien tendidita lo que es el chispoló al lado del juego, ¿sí? En el lado de acá tenemos lo que es la piel del caimán, como pueden observar. La primera arma que tuvieron los sáchilas es la escopeta chimenea, ¿no? Pero eso ya fue un intercambio, un trueque que hicieron con los colonos. Antes de eso, pues, estamos allá en la esquina de allá. Tenemos lo que es la lanza, la bodoquera, lo que se lanza, el dardo, ¿no? Con eso eran las primeras cacerías que se realizaban. Aquí estamos en el área de la serpiente, ¿sí? La que observamos aquí, la botellita más grande es la serpiente X, ¿sí? Los colores que le mencioné, blanco con negro, del faldín de nosotros. ¡Guau! Ah, de ahí viene, ¿no? Sí, de ahí viene el color, lo que es blanco con negro. Esa serpiente es muy venenosa, ¿sí? Es muy venenosa. De pronto a ser mordida accidentalmente por aquella serpiente, hoy en la actualidad hay lo que es antídoto en hospitales. En la comunidad siempre ha preparado el chachiponé, el chamán, él prepara el antídoto, ¿sí? Aquí también tenemos una planta, como podemos observar, está recién naciendo, se llama Sohpotede, ¿sí? Sohpotede también hace una parte de lo que es un antídoto, ya el chachiponé conoce más vegetales para acudir con, mezclar con lo que es el Sohpotede y hace el antídoto, prepara de esa manera. Muy bien, ahora estamos aquí en lo que es el monumento a la canoa, ¿sí? Como podemos observar, ya es un monumento por la cual ya no se ha utilizado años los caudales del Río Bajo, no hay pesca, no hay cacería. De la manera en el dibujo, de esa manera se utilizaba esta canoa. Esta canoa está construida del árbol energético del que abrazamos, del pechí, del seibo, ¿sí? Dependía mucho el largor y el grosor del árbol para construir una canoa de este tamaño. Siempre era para transportarse de dos a tres personas, ¿sí? Dos hombres iban en la parte de atrás, el primer hombre con un pie aquí y un pie acá, el otro hombre más adelante un pie aquí y un pie acá. De esa manera mantenían el equilibrio, ¿sí? En la mayoría de ocasiones siempre llevaban una mujer en la parte de adelante que era como un guía, ¿sí? De pronto para no chocarse con una piedra para estacionarse al lugar donde iban a pescar o a cazar, ¿sí? Antes de irse de cacería o de pesca siempre entrenaba el lanzamiento de lanza, ¿sí? Hoy en la actualidad ya es un deporte ancestral. Nosotros practicamos con los visitantes, así que damos media vuelta, vamos a practicar lo que es el lanzamiento de lanza. De esta manera, la mano no tiene que estar ni muy adelante ni muy atrás, ¿sí? De esta manera. Lo tomas, ¿eh? Al pie izquierdo adelante, la lanza no tiene que estar ni muy arriba ni muy abajo ni en el lado. Tiene que estar en esta posición. 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 No puede estar en esta posición. Hace tiempo, cuando había un niño jugando, cuando el alance llegaba a este lugar, ya los separaba, la persona mayor que lo estaba viendo, los separaba para pescador, ¿sí? ya se llega haciendo un futuro pescador cuando le da al tallo el primer tiro ya lo separa para cazador si de pronto el niño que dio de la lanza era para tejedor o para constructor era para cazar y pescar ahora vamos a ver si hubiéramos ido en aquel tiempo ahi esta pues bueno chicos vamos a ver ya vamos a ver como lanza el tiro esta baja este tiro a ver Jota para botador de lanza sirve a ver como que vas a hacerte de verdad mi pana y ahí mismo fuera que adoro la ultima ya ya esta comprometido nos vamos a buscarlo a grabar el video bien mis amigos desde este lugar de esta comuna llamada Chihilpe Chihilpe y este centro cultural el centro cultural Chihilpe nos estamos despidiendo agradecido gracias por enseñarnos un poco de su cultura de verdad nos vamos encantados acá con mi colega Albert Oleaga recomendadisimo tienen que venir si tienen que venir recomendados lo máximo nos estamos despidiendo de este lugar acá va a quedar el link de mi amigo de mi colega en la parte de acá recuerden si este video les gusto apoyar con ese gran like a los nuevos suscribanse activando esa campanita para que no se pierda ninguno de mis videos ahí nos vemos mi gente que pasen muy muy bien encerrado Te de change a manchun y te mera lanae.